Buenos días, hoy voy a preparar un bacalar pilpil con gambas al ajillo y con unos poquitos mejillones también al ajillo, espero que no salten. Esto he agregado ya el ajo y la guindilla y la estoy dorando despacito. Cuando esté dorado agrego las gambas. Así que vamos a comenzar a ver cómo sale. Bueno, una vez que ya están fritos los ajos, los he sacado aparte en un plato. Y ahora después voy a bajar el calor este y vamos a echar un poquito las gambas. Dos minutos, nada más que dos minutos con los mejillones. Mirad, es un plato delicioso. Delicioso. Bueno, vamos a dejarlo dos minutos y continuamos. Ya los he tenido dos minutos y ahora ya también los aparto en un plato. Y ahora agrego el bacalao con la piel para arriba. Y lo dejo también el bacalao cinco minutos para que vayan soltando la gelatina. Bueno, pues mirad, esto ya está, lo dejo ahí aparte. Y ahora agrego el bacalao. Una vez que ya se ha enfriado el aceite, ya he agregado el bacalao. Lo voy a tener así cinco minutos. Le doy la vuelta y otros cinco minutos. Y luego ya montamos la pipirrana. Me he equivocado, pipirrana, no, es pilpil. Es bacalao el pilpil. Pero bueno, es igual. Si que haces tantas cosas que... Que bueno, vamos a dejarlo que salga bien el pilpil. Y luego con un colador lo hacemos toda la crema. Mirad, ya les he dado la vuelta, ¿vale? Les voy a dejar otros cinco minutos. Así de vez en cuando. Lo he puesto, me avito al cinco, al seis, depende. Voy a poner al cinco. Y lo vais moviendo de vez en cuando así. Lo vais moviendo, lo vais moviendo un poquito. Tampoco hay que estar... Y ya esperar unos cinco minutos y ya saco el bacalao aquí y monto el pilpil. Y dale con el pilpil. Así, al día. Bueno, he sacado ya el bacalao. Y ahora tengo que estar haciendo esto hasta que cuaje el pilpil. Lo he dicho, y dale con el pilpil a ver si sale bien y sale bueno. Bueno, vamos a esperar a ver si sale. Mirad, una vez que ya está el pipil hecho, mirad qué maravilla de plato. Bacalao con gambas y mejillones. Una delicia. Bueno, espero que os guste. Mi nuevo plato. La verdad es que es espectacular. Ha salido muy bueno. Muy bueno. Y bueno, pues es pescado. Que también viene bien para no coger peso. Bueno, pues nada. Espero que os guste. Y un abrazo y un beso para todos.